y qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión les voy a mostrar una solución rápida y algo distinto que tal vez es muy poco difícil de ver o de que alguien lo aplique pese a ser algo muy fácil no muchas veces no siempre la manera compleja es la solución de las cosas entonces para esto pues bueno yo como les digo estoy en la distribución de fedora específicamente en bedrock linux pero aún así pues puedo hacer uso de prácticamente todo incluyendo los comandos de fedora ahora cuando yo comienzo a ocupar los parámetros o las opciones de búsqueda puedo localizar paquetes que digamos necesite vamos a suponer que un amigo de debian necesita x paquete porque no le funciona porque necesita una versión más nueva o porque simplemente no existe ese paquete en su debian o en su ubuntu o porque le dio error no pues afortunadamente con fedora tenemos los rpm fusion que aparte de darnos ofrecernos software privativo o propietario para los ulala señor francés tiene un catálogo más amplio de paquetes y de drivers por encima de debian no entonces vamos a agarrar un paquete completamente aleatorio no por ejemplo dnfc arch y pues yo que sé este samba por ejemplo no samba empieza a escanear y vamos a suponer bueno realmente no porque realmente así es no o sea no vamos a suponer porque así es como funcionan las cosas aquí tenemos nuestro paquete llamado samba y tenemos nuestra arquitectura no y aquí nos dice que es un servidor y cliente de software con entre por 8 with windows machine bueno para interactuar con máquinas de windows no una herramienta que permite que tu sistema sea o que se pueda comunicar y que sea identificado con otros sistemas operativos para pronto y a rasgos generales por los expertos en todo pues bueno el punto está en que ya identificaste tu paquete o el nombre del paquete existe una opción que casi nadie conoce que es la de descargar para esto yo me voy a apoyar por ejemplo aquí de de la manera gráfica para los que todavía están empezando y que no saben ni qué onda pues si yo listo aquí me van a aparecer todas mis bibliotecas que yo tengo en la home entonces si yo aquí me paso al escritorio y aquí yo hago este change directory al escritorio voy a encontrar exactamente lo mismo hay un comando que es el mkdir o make directory que sirve para crear directorios y le voy a poner mkdir y el nombre de tal vez respaldo o ayuda por ejemplo y ya se me crea mi carpeta llamada ayuda me voy a pasar a la carpeta llamada ayuda porque le vamos a ayudar vamos a suponer que es un cliente o un amigo no un cliente que necesita el samba por x o ya razón este no tengo absolutamente nada voy a darle dnf download que sería la opción de descargar y el nombre de mi paquete a descargar que es samba a 64 bits muy probablemente aquí en fedora si tengas marcado esto de tener disponibles paquetes tanto para 32 como para 64 bits una manera sencilla y simple de saber cuál es tu arquitectura es poniendo la palabra arch colocando la palabra de arch que es que te va a devolver la arquitectura en este caso pues me dice que mis sistemas de 64 bits aunque esto es muy situacional porque porque tal vez el cliente necesite la versión para 32 bits entonces asegúrate de descargarle la versión que le corresponde ahora bien qué pasaría si yo le doy tnf download y el nombre de mi paquete lo va a comenzar a descargar y esto se va a tardar dependiendo de qué tan pesado esté la utilidad más grande que yo le veo a esto es cuando tienen problemas con los drivers sobre todo con los drivers de wifi y cosas así ahora este si yo listo aquí pues me va a decir que yo tengo mi paquete en formato rp m que es el samba 4.15 bla 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 es este de aquí ya que lo tengo aquí voy a necesitar una herramienta que se llama alguien si no la conocen pues sudo dnf espacio install alguien si me pide mi contraseña la coloco y se me pide confirmación pues le digo que sí afortunadamente pues no no es así como que tan pesada y pues meramente es esperar a descargar no ahora yo siento que no necesitan ni de los post de relleno ni de los post llenos de clickbait porque incluso es algo tan sencillo que no requiere estar posteado porque tiene su mismo archivo interno de ayuda o sea no es como que haya una página exclusivamente que te diga cómo se hacen las cosas aquí sino que su uso es tan sencillo que es completamente innecesario mayormente siempre suele ser así si yo le pongo la herramienta o la palabra de alguien e incluso la opción de guión guión help o guión medio h o guión help éste son como el comando universal para obtener el archivo de ayuda ahora aquí en el archivo de ayuda me está diciendo que el parámetro guión medio de o guión medio guión guión medio tu guión dep ya sea en la versión completa o el guión medio de abreviado va a generar un paquete en punto de por defecto y estos pues ya son como 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 complementos por ejemplo convertirlo en rpm convertirlo a un tarje z generar un paquete para otra distribución como como de un formato específico convertirlo en universal o generar una construcción desde cero yo que sé o a partir de archivos no que tengas que tú estés fabricando tu paquete y con la herramienta de alguien también lo puedes empaquetar en el formato rpm o punto de ahora ya que se entendió a grandes rasgos para no llevarnos tanto tiempo pues aquí nos dice que la opción guión medio de genera el paquete para debian entonces ya que leímos porque muchos no leen este vamos a decirle que con la herramienta con permisos de administrador porque eso también es importante con sudo alguien aquí le estoy diciendo como administrador herramienta alguien conviérteme a debian con guión medio de el nombre del paquete en este caso yo lo estoy auto completando con el tabulador pero aquí algo bien importante deben de estar en la carpeta que contiene su punto de nuevamente para los que no entienden sudo alguien guión medio de alguien conviérteme el samba punto rpm a debian le damos un enter y comienza a generar en base a scripts primero genera la carpeta contenedora y después la empaqueta en el punto de y ya si tú quieres bueno vuelves a listar y aquí tienes tanto tu rpm que es el que estamos viendo aquí y tanto tu paquete punto de que es el que estamos viendo acá es este de aquí pues bueno ya sea que tú lo elimines de manera normal o como lo hacemos aquí pues desde la terminal por ejemplo sudo remove yo en medio r y en este caso samba en formato rpm nada más para quedarnos con el punto de y ahí lo tienes entonces en resumen aquí lo que hicimos fue generar este punto de en base de un archivo que originalmente no teníamos y esto tú vas a decir para qué me sirve yo para qué lo quiero a mí no me gusta a mí no me importa pues esto yo a manera personal en el trabajo si lo llego a ocupar y bastante porque hay clientes que a veces no encuentran una versión específica de un driver de wifi de un de una herramienta en concreto de que a la mejor nuevamente aquí mencionando al amigo felipe de colombia él dice por ejemplo que que no le funciona wyland porque no es compatible con su gráfica envidia y no le gusta fedora porque es el único pero que le pone pero de allá afuera pues creo que hasta el momento no ha habido ningún problema entonces pues él pudiera hacer esto entrar a un fedora pero de una manera distinta porque a lo mejor su hardware no se lo permite pero eso no quiere decir que no pueda hacer uso de los paquetes rpm para pues pasarlos a otra distribución y pues ya agarras todo tuvo tu punto de y sudo apt espacio install y el nombre del paquete punto de no entonces o agarras incluso una herramienta gráfica que es el gdb y la instalas pero obviamente aquí la recomendación sería que tú tengas una memoria usb y vayas guardando tu colección de paquetes más importantes o de drivers y que lo tengas así pues por si surge una emergencia no o de que alguien te lo pida y tú se lo mandes por correo por whatsapp o algo así le dices a ver espérame déjame te lo consigo no lo buscas en los repositorios de fedora lo descargas lo convierte si se lo envías entonces en algún momento también les mostré cómo generar sus paquetes o clonar herramientas de otras distribuciones por si quieren checar los vídeos del canal pero pues bueno creo que muchos no han visto esto pese a que ha estado todo el tiempo allí en muchos no le dan ese uso como les repito no siempre la manera más difícil de hacer las cosas pues es la solución más efectiva incluso este tipo de alternativas pues suele ser un poquito más directa porque es muy fácil nada más tienes que imaginarte una situación donde tú lo llegues a ocupar en mi caso pues yo me vi obligado a aprender a convertir paquetes porque no los conseguí en ningún otro lado no entonces yo obviamente no les podía decir a los clientes pues pásense a fedora porque nada más en fedora está ese driver o ese programa en concreto y pues de esta manera puedes convertirlos descargarlos y enviarlos no entonces sería prácticamente todo por mi parte espero que les haya gustado espero que les haya hecho enojar suscríbanse de suscríbanse y pues bueno si no conoces a bet rock linux te lo presento porque puedes utilizar muchas opciones de otras distribuciones incluso y en tu por si quieres darle seguimiento a la lista de reproducción de yento y pues bueno aquí yo ya tengo varias modificaciones como por ejemplo la compilación del kernel sen en un fedora cosa que todos me dijeron que estaba loco pero pues yo si lo pude lograr entonces por si quieres aprender a cómo compilar el kernel pues te invito a que cheques los vídeos del canal y pues que por si quieres informarte de por qué utilizar bet rock linux y qué beneficios tiene también te invito a que cheques el canal pero bueno eso sería prácticamente todo espero que les haya gustado suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones recuerden que se pueden si quieren donar a mejorar el contenido del canal pues paypal.me es la chat el patreon.com es la chat el y pues no es a fuerzas pero ayuda enormemente igual si quieren suscribirse compartir el vídeo unirse a mi grupo de facebook para cualquier duda y pues comenten si es que le sirvió si no no le sirvió si no me entendieron yo siento que me expliqué lo mejor posible pero pues bueno quizás lo quieren hacer complicado cuando en realidad no es más que esto pero bueno eso sería todo y nos vemos en la próxima bye bye